bienvenidos es agradable contar con su participación en el curso participación e inclusión en el ecosistema digital al finalizar esta unidad estarán en capacidad de descargar o subir archivos y clasificar la información y los contenidos digitales es hora de saber más acerca de las características de los servicios de almacenamiento virtual está dropbox un servicio gratuito que ofrece espacio en los servidores donde se puede almacenar texto vídeo audio u otro tipo de archivos se puede acceder a este servicio a través del escritorio del computador también ofrece una versión premium paga con más beneficios algunas de sus funciones son alojar un sitio web permitir que terceros suban archivos al dropbox cifrar o proteger los archivos que se suben y sincronizar cualquier carpeta del computador el google drive es el servicio de almacenamiento en la nube de google permite compartir subir editar y crear documentos de manera sencilla allí se pueden crear documentos hojas de cálculo y presentaciones hacer encuestas o listas de integrantes con formularios prediseñados también es posible hacer gráficos y diagramas de flujo e integrarlos en documentos además de editar la foto de perfil y crear mapas conceptuales está también google docs que permite crear y editar toda clase de archivos desde cualquier computador además constantemente guarda el archivo mientras el usuario está trabajando en él en google docs se pueden gestionar contenidos por medio de herramientas como títulos subtítulos listas imágenes y tablas trabajar colaborativamente en línea a través de comentarios chat y edición simultánea navegar a través de elementos como los enlaces los números de página y el índice e investigar revisar y definir conceptos para enriquecer los escritos picasa permite al usuario editar imágenes y retocar fotografías digitales entre sus opciones se puede dar nombre a las fotos moverlas entre distintas carpetas crear etiquetas para agrupar archivos y marcar las fotos favoritas y por último flickr que permite organizar las fotos según criterios como temas álbumes o cronología además se puede hacer seguimiento a las fotos que otros usuarios han tomado cerca de la ubicación en la que el usuario se encuentre muy bien ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación